Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo de hoy vamos a continuar con el montaje de esta fresadora, nuestro modelo de fresadora Furagal, que ya hace unos meses os enseñé cómo montaba toda la estructura y bueno, la he tenido un poco parada porque había algún componente que no me había llegado todavía, que en este caso es este spindle, que es un spindle nuevo que hemos encontrado, que directamente la ventaja es que no tiene escobillas, es como si fuera un spindle de los grandes de un kilovatio y medio, pues ya ves que tiene tres cables, vale, pero en pequeño, este es de 500 vatios concretamente y bueno, como no me había llegado, pues no, directamente no continué con el cableado hasta que me llegara el spindle, entonces eso, como ya lo tenemos aquí, pues vamos a continuar con el montaje, lo que sí quiero hacer antes de seguir, es haceros un pequeño resumen porque desde la última vez que os la enseñé a vosotros, pues he montado alguna cosa mayores que en el vídeo anterior no estaba y que no he grabado, básicamente porque eran, bueno, dos cosas que ahora os enseñaré en directo para que lo veáis y nada, voy a enseñaros esas cosas y continuamos con el cableado. Bueno, pues como os decía, lo que quizás más alta la vista, ya están los osillos puestos en los tres ejes, vale, en el X y en el Z, que esto era algo que no tenía montado en el otro vídeo y aparte de eso, pues bueno, ya tengo las cadenetas colocadas, vale, bien sujetas a los carros, el spindle ya también está colocado, que tuvimos que hacer una pieza especial porque no era exactamente igual al que utilizábamos habitualmente, con lo cual, bueno, hubo que hacer un rediseño de la pieza, vale, aquí podéis ver la cadeneta de este lado, vale, y lo último, bueno, son estas piezas que podéis ver aquí en el eje X, que, bueno, como tenemos casi, bueno, casi no, hay un metro de distancia entre placa y placa, pues utilizo estas piecitas un poco para, bueno, para evitar que al apretar las ruedas del carro, pues que cuando venimos hacia el centro, como hay mucha distancia entre un lado y el otro, pues que esto no flexe, vale, vale, pues ya tengo todo listo, para ejemplo, los cables aquí, lo único que me faltaría es, bueno, voy a hacer una pieza para mantener esta ficha aquí, así, en esa posición y no tener que andar aquí con una brida, y bueno, tengo que colocar el soporte del endestop de arriba y demás y preparar las piezas impresas para colocar los endestops del eje X y del eje Y y empezar a poner los terminales a los cables para la caja de la electrónica. Ya tengo la caja montada, entonces ahora lo que me queda es colocar aquí el arduino y empezar a cablear todo lo necesario para poder empezar a hacer pruebas con la fresadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya tenemos la caja completamente cableada y lista, así que bueno, voy a cargar el GBL a la placa y hacer una primera comprobación de que todo se mueve como es debido. Como aquí ya tengo algunos conectores puestos, los de los motores sobre todo, que es un poco lo que me interesa comprobar, pues ya cargamos y hacemos una primera prueba de movimiento para ver que todo se mueve como es debido o si hay que cambiar la dirección de alguno de los motores. Pues vamos a probar, a ver si no hace pum. Entonces encendemos, la luz se enciende y ahí tenemos ya corriente en el spindle. De momento no se mueve porque no hay nada conectado, pero vamos a enchufar cada uno de los ejes y ver que funcionan correctamente. Llevo un rato probando y volviéndome un poco loco porque no se movían los ejes, pero sin embargo el GBL se había cargado sin ningún problema hasta que después de un buen rato me he dado cuenta de que en este conector que hay seis pines, como podéis ver ahí, están conectados sin los de aquí y aquí en mi inteligencia suprema, pues he conectado los cuatro cables de los motores allí. Con lo cual, pues claro, no se mueve el motor porque no están conectados los cuatro pines. Así que nada, me va a tocar desmontar esto y volver a conectar todo, aunque creo que voy a tener que cortar y volver a grimpar porque estos conectores no son fáciles de sacar una vez que están metidos ahí dentro de la carcasa. Vale, pues ya está todo listo. Como podéis ver, tengo aquí el spin del cableado. Entró un poquito injusto, pero bueno, entra, no debería tener problema. Lo único que tengo que hacer es ponerle ahí un poco de cola calienta a las puntas de los cables, que también lo haré en todos estos, para asegurarme de que no se salgan. Lo mismo lo haré con los endestops y con todo, para asegurarme de que se queden bien ahí en su sitio y nada se afloje. Y nada, el spindle ya estaría funcionando. Ahí podéis ver cómo suben las vueltas y el spindle girando. Vale, aquí como veis este spindle, que es el que hemos cambiado, que es un spindle sin escobillas. Vale, porque los que utilizábamos antes sí que es verdad que si le dabas mucha caña a la máquina, se acababan fastidiando las pastillas y era imposible cambiárselas. Básicamente, bueno, había modelos porque había modelos que venían con las pastillas que se podían cambiar y otros que no. Entonces, bueno, hemos encontrado estos que la verdad es que cuestan lo mismo y viene sin escobillas y es todo muchísimo más fácil. Tiene la misma potencia, todo igual, pero no tiene escobillas. Entonces, pues vamos a hacer la prueba de corte y después, ya por último, para acabar, colocaré los endestops, ajustaré todo para el ciclo del homing y quedará lista la máquina. Bueno, pues ya tenemos la máquina completamente cableada, ya está funcionando. No sé si la podéis escuchar de fondo y sólo como apunte he tenido que bajar el voltaje de los drivers porque se me sobrecalentaban y entonces de vez en cuando me perdía algún paso por sobrecalentamiento. Pero bueno, pues el resto está funcionando bastante bien y vamos a enseñaros un pequeño vídeo para que veáis cómo trabaja la máquina. Bueno, pues ya ha terminado la pieza y la verdad es que, como podéis ver, no sé si se apreciará muy bien, la verdad es que la acabado superficial está bastante bien. Lo único que me ha quedado un poco regular es la primera capa, vamos a decirlo así, para que nos damos la primera pasada. Porque bueno, estoy cortando con una fresa que no es para cortar madera y entonces, pues lógicamente, el acabado no va a ser el que sería con una fresa apropiada para eso. Pero bueno, en general, yo lo veo bastante bien, está bastante limpio el corte en sí. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre cómo cableamos esta fresadora que hemos diseñado nosotros, la Furagal, usando nuestro perfil. Y nada, lo dicho, lo que os digo siempre, si os ha gustado este vídeo me dejáis abajo vuestras preguntas o inquietudes que tengáis en relación a esto. Y nada, antes de marcharme, lo que sí quiero recordaros es que este sábado 17, sobre las 7 de la tarde más o menos, pues nos vamos a juntar ahí unos coleguitas para charlar un poquito y demás, que hace mucho que no nos vemos por culpa del tema este del coronavirus. Y nada, seguramente lo invitamos en directo, todavía no sé muy bien en qué canal será y demás, pero bueno, si me seguís por Twitter, me imagino que esta noche pues hablaré con los distintos personajes que se van a pasar, para un poco ver cómo lo podemos hacer y demás. Y ya os pondremos en el Twitter, ya le daremos bombiplatillo en el Twitter para que sepáis en qué canal va a ser y demás. Vale, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!